Como ya saben, las armas de Block Strike tienen diseños en 2D, siendo algo muy raro para un juego que está hecho en 3D. Como sea, en esta ocasión, junto con mi amigo José Urbi503, vamos a hablar acerca del peor al mejor diseño de arma que hay en Block Strike. Quiero recalcar que solo hablaremos del diseño que tiene la arma, y la similitud que tiene esta con arma que fue inspirada y sacada. Sin nada más que decir, empecemos. La Sawed Off, aparte de ser una de las peores armas, también es una de las armas con un diseño horrible para Block Strike. La arma a comparación del original en la que fue sacado, no tiene similitud alguna. Sin duda, uno de los peores diseños de todo el juego. M249 Esta arma es el peor diseño, y se los diré por qué. Sus balas y el peso hace que seamos más lentos, y las balas de van por donde sea. La arma a cerca distancia es una buena utilidad, pero para larga distancia no sirve ni una poronga. No la recomiendo. La Galil es para mí una de mis armas favoritas de Block Strike. Es útil en muchos modos, aunque, lamentablemente su diseño no es para nada bueno. Sin contar que no tiene similitud alguno con la Galil original en la que fue sacada. Un diseño malo pero no horrible. Spaz 12 Esta arma hija de la gran puta es una mierda, una porquería, el peor diseño. Ya que su apuntamiento y las balas son iguales a las de la Usat y la M249, muy pésimo aparte es muy servible, aunque sea para limpiarse el culo. Uno creería que la G36 tendría un buen diseño, pero en realidad, vemos que su diseño no es muy bueno que digamos. Lo único malo que tiene la arma es la parte de arriba, cosa que se ve muy mal. Más que nada porque en la G36 original la parte de arriba es un poco más alta y esta la verdad se ve que es muy corta. Sin duda, un diseño regular pero tirando un poco a lo malo. La M4A1, esta es un medio mal diseño, ya que el silenciador y las balas no se ven, y el silenciador no era necesario agregarlo, ya que no sabes por donde van las balas, solo las puedes ver por el punto de apuntar. Nada más era eso. El diseño que tenía la AUG era increíble, pero después de que le quitaran la mirilla, automáticamente su diseño se volvió malo. A pesar de que la AUG es una buena arma para los distintos modos, su diseño es pésimo siendo muy diferente al arma original. Tal vez si no le hubieran sacado su mirilla hubiera estado genial. A pesar de que la AUG es una buena arma para los distintos modos,